El funeral del francés tuvo lugar hoy en la ciudad natal, Niza. Entre los asistentes estuvieron Jean Todd, Sebastian Vettel, Felipe Massa, Romain Groglian, Louis Hamilton, Daniel Ricciardo, Max Chilton, Daniel Kiviat, Jenson Button, Roberto Meri, Adrián Sutil y Pedro de la Rosa. La muerte de Jules es injusta hasta lo más profundo, dijo el sacerdote que ofició la misa en la ciudad de origen. El sermón fue retransmitido a través de altavoces a los fanáticos que se reunieron en la plaza frente a la iglesia. El féretro fue trasladado por varios de ellos dentro de la catedral donde se realizó la ceremonia religiosa, en su recuerdo después de fallecer el viernes, luego de haber pasado nueve meses en coma en el hospital de Niza a raíz del accidente sufrido en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 en Suzuka. Los llantos, las lágrimas, la tristeza que invadió a todos. Y justamente ahora vamos a escuchar a Nicolas Todd, quien fuera el manager de Bianchi, y Jean-Éric Bernier, actuar piloto de la Fórmula Eléctrica. La Fórmula Eléctrica es muy difícil, pero la Fórmula Eléctrica es muy difícil. La Fórmula Eléctrica es muy difícil, donde se pierde un poco la noción de las cosas. Y él ha siempre su ser humilde, gentil con todo el mundo. Y creo que con la delicatesse que él tenía, la gente se diferenciaba de los demás. La Fórmula Eléctrica es una triste jornada, pero creo que de ahí donde se pierde, él ha visto todas las personas que él ha escuché, él ha escuché enormemente de personas. Y creo que él ha enormemente aporté, y él veillera sobre nosotros todos. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé.